Hola amigos, bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos videos acerca de drones, donde cubrimos las noticias más relevantes acerca del mundo drone. Hoy estamos aquí amigos míos con noticias de último momento una vez más y el día de hoy tenemos las especificaciones confirmadas para el drone FPV de DJI. Así es, amigos míos tenemos todas las especificaciones desde calidad de cámara, vamos a, tenemos tiempo de vuelo, velocidad tope, todo, absolutamente todo lo tenemos el día de hoy en este video, así que no se lo quieren perder, va a ser uno muy, muy emocionante. Pero antes de empezar aquí con nuestro video, si ustedes son vemos aquí en el canal no olviden suscribirse para que no se pierdan de las noticias más nuevas y recientes y relevantes del mundo drone, ya que aquí siempre vamos a ser los primeros en cubrir todo tipo de noticias relevantes a los drones y también para que puedan participar en nuestro próximo sorteo no olviden suscribirse para que puedan ser elegibles. Así que con esto dicho amigos míos, vamos a empezar con el video de hoy que es uno muy, muy emocionante. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las especificaciones del drone FPV parte de DJI. Ya hicimos un video hablando acerca de la fecha de lanzamiento confirmada y del precio confirmado. Si no los han visto en estos videos, páganlos a ver en el canal, están muy buenos, se los recomiendo mucho, están interesados en el drone FPV parte de DJI. Así que con eso dicho, aquí tenemos al drone FPV parte de DJI. Ahí lo tenemos. ¿Qué especificaciones vamos a encontrar? Vamos a empezar hablando acerca de la cámara. Todavía no tenemos el tamaño de sensor confirmado, es algo que nos falta por confirmar, pero sabemos la calidad. 4K a 60 cuadros por segundo. Algo realmente brutal, inclusive superior a lo que encontramos en el Mavic 2 Pro. ¿Qué les parece eso? Tenemos una pila de una 6-cell de lithium, va a ser una batería de litio. Vamos a tener, el tamaño de la batería va a ser de 2000 mAh con 22.2 voltios. Vamos a tener Return to Home, vamos a tener GPS, una función nunca antes vista en ningún otro drone FPV. Vamos a tener poca latencia en la transmisión de imagen. Vamos a tener un gimbal de dos ejes. Atención ahí, no va a ser de tres, va a ser de dos. ¿Ok? Vamos a tener una velocidad tope de 150 km por hora o más de 90 millas. Esto es realmente brutal, me parece, wow, ¿qué les puedo decir? Me encanta que DJI ha añadido este aspecto, ya que es algo muy importante y característico de los drones FPV. Tienen que ser veloces y ágiles. Y creo que este drone de DJI va a cumplir con ese dato. ¿Qué otra cosa tenemos? Tiempo de vuelo. Algo que mucha gente ha querido saber y ha estado hesitante al respecto. Ya que la mayoría de los drones tienen un tiempo de vuelo de 5 a 7 minutos. ¿Qué tiempo de vuelo va a tener el drone FPV de DJI? Bueno, el drone FPV de DJI va a tener un tiempo de vuelo de 21 minutos, amigos míos. Así es, esto es realmente algo brutal. Obviamente no van a ser 21 minutos completitos, a lo mejor alrededor de 17, 18. Ya que siempre tenemos que bajar nuestro drone con un 20, 30% de batería restante. ¿Ok? Algo que más tenemos es... Tenemos este hélice silencios, gracias. Aquí tenemos su Twitter que nos dejó en la mañana. Entonces tenemos hélice silenciosa. Eso significa que el drone no va a ser muy ruidoso. Esto es un aspecto muy importante. Me encanta eso. Vamos a tener también un recibidor ADS-B como lo encontramos aquí en el Mavic Air 2. Que lo que va a hacer esto es que nos va a avisar cuando estemos volando el drone. Si hay cualquier tipo de aeronave, ya sea aviones, helicópteros, avionetas. Nos va a llegar en nuestro teléfono en donde es que están esos aviones y nos va a dar la advertencia. En este caso, como lo vamos a controlar con los gogles, muy probablemente nos vaya a llegar a nuestros gogles esa información. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a tener sensores frontales, amigos. Así es, los tenemos confirmados. Aquí tenemos una imagen con un poco de acercamiento para que los puedan apreciar estos sensores del drone FV de parte de DJ. Y aquí los tenemos. Ahí los vemos. Claramente son sensores para evitar obstáculos como los que encontramos en el Mavic Air 2. Esto es algo muy importante. Y, ojo al dato, muy probablemente no vayan a estar activos en todos los tres modos. Muy probablemente simplemente van a estar activos en el modo 1 y modo 2, que son el principiante y el intermedio. Y ya en modo profesional todo está desactivado, como el GPS y los sensores delanteros. Pero esto es algo muy importante ya que nos va a ayudar a evitar accidentes para todos aquellos que están empezando en el mundo de FPV. Vaya a evitar un accidente con su nuevo drone DJI-SPV. Así que, amigos míos, esas son las especificaciones confirmadas que al día de hoy tenemos del drone FPV de parte de DJI. Noticias muy emocionantes. Finalmente tenemos todas las especificaciones. Únicamente nos falta conocer el tamaño del sensor de la cámara. Entonces, cuando tengamos eso confirmado, nos vamos a tener aquí esta información aquí en el canal. Es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos el día de mañana con otro video. Drone Emotion. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias por ver el video.